Me voy a saludarlo a Dante para que comience a cocinar, porque si no cocina Dante, ¿qué comeremos hoy? Es bueno, tomaremos agua, Lagarto. No, jamás. Tomaremos agua. ¿Cómo te va, Lagarto? Buen día, buen día a todos. Muy bien, muy bien. ¿Qué de tu vida? Acá estamos firmes, al pie del cañón, como todos los lunes, así que preparándonos para esta semana corta, ¿no? Para los afortunados que no trabajan los feriados. Sí. Nosotros que estamos acá al pie del cañón siempre, para nosotros es lo mismo. Para él lo mismo, es lo mismo, para nosotros que sea feriado, no sea feriado, es lo mismo. Estamos acá felices, trabajando todos los días. Bueno, hoy traje, vamos a hacer esta semana recetas relacionadas a las Pascuas. Sí. Así que hoy traje, vamos a empezar por la primer receta relacionada a la Pascua, que tiene hasta el nombre de la Pascua, que se llama Pascualina. Claro. Aunque muchos no sepan, o quizás la tengan como una receta muy tradicional, y no se hayan cuestionado nunca de dónde venía el nombre, el nombre, el nombre justamente viene de estas épocas, de esta fecha, porque se recomendaba consumir alimentos que por ahí no nos den tanto placer. Sí. Sí, entonces la Pascualina estaba relacionada con hojas amargas, como la espinaca, la selga, muchas veces. Entonces se preparaba para las fechas de Pascua, para justamente recordar ese tránsito amargo de Jesús hacia la cruz, podríamos decir. Entonces, bueno, justamente la Pascualina es una de las recetas que se consumía tradicionalmente en estas fechas, así que hoy yo estoy nostálgico y toda la semana voy a estar nostálgico, Lagarto, así que vamos a preparar recetas relacionadas con las Pascualinas. Muy bien, muy bien. Rosca de Pascua, empanada gallega, vamos a hacer todo recetar. En un año, ¿te acordás que hicimos hasta huevo de Pascua? Claro. Sí, pero hoy no, esta semana no, porque está carísimo el chocolate. Está caro el chocolate, no es tan complicado, pero requiere su técnica, lleva su tiempo de elaboración. Ya lo hicimos una vez, que lo buscan en YouTube. Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo hacer huevo de Pascua acá? ¿Cómo? Que hace uno, pero no le pongan nada adentro. Sí, pero lo hicimos con sorpresita y todo. Por eso, ahora en los gallegos. ¿Te acordás que también se solía poner el huevo de gallina? También, claro. Se cocinaba directamente el huevo de gallina y se dejaba eso como huevo de Pascua. Exactamente. Bueno, está caro realmente, está caro. Vamos a dar algunas opciones de todas formas. Bueno, vengo en un ratito, Dante, entonces, para arrancar con nuestra Pascualina. Dale, como no, yo te espero por acá. Riquísima. ¿A vos te encanta la Pascualina? Te encanta, Laguna. Y a todas las horas que ya se la voy a comer. Qué lindo, qué lindo. ¿Querés que arranquemos allí con el primer paso? Pero cuando vos quieras, Lagarto. El primer paso de nuestra Pascualina de hoy, anticipo de la comida que se viene para Semana Santa. Estoy con el despiole, podríamos decir, de la cocción de la selga. Ah, que primero es grande y después chiquitito. Exactamente. Fijate, acabo de sacar la primer tanda de hojas que cociné de la olla. Están muy calientes todavía, así que no voy a hacer mucho con ellas. Lo ideal siempre es no cocinarlas en exceso. No cocinarlas hasta que se pongan negras. Hay que cocinarlas para que mantengan su verdor. A mí lo que me parece que da mejor resultado es separar las hojas de los tallos y cocinar los tallos aparte de las hojas. Porque los tallos sí se los puede cocinar mucho tiempo. Inclusive se los puede cocinar hasta en una olla a presión si ustedes quisieran a los tallos. Y después que salgan bien tiernitos, ahí sí podemos ya cortarlos y utilizarlo. Pero el tiempo de cocción del tallo, mirá acá me quedaron un par de hojitas que las puedo sacar. Siempre es mucho mayor que el de las hojas. Entonces hay que tomarse el trabajo de separar, que no es mucho. Lo más complejo de la selga es lavarla. Hay que inundar la bacha, meterlas ahí. Estas hojas todavía a mí me faltan pegarle una lavadita. Se las lava bien ahí y después las ponemos en agua bien salada, no bien salada, sino con un poco de sal a cocinar. A veces se le suele poner un toquecito de bicarbonato para que se mantengan más verdes. Pero no es necesario. Si la cocinamos el tiempo justo, la hoja no necesita nada más que agua con sal, lagarto. Así que esta es la primera parte de la receta. Ahora yo me pongo a cocinar hojas. Una vez que las tenga todas cocinadas y frías, las voy a presionar con las manos para sacarle la mayor cantidad posible de líquido. Y después vamos a hacer el relleno cortando cebolla, pimiento, zanahoria. Y de esa manera vamos a hacer un relleno bien, bien sabroso con las acelgas, lagarto. Qué bueno, qué bueno. Y me queda también hacer la masa. Mirá, no tengo todavía acá todos los ingredientes. La masa es solamente esto, harina, manteca. Le voy a poner harina, harina, manteca. En medio kilo de harina le vamos a poner unos 100 gramos de manteca. Sí. Sal, que es una cucharada de sal en medio kilo. Y le voy a poner leche, 250 mililitros de leche. Para que quede más tiernita. Pues yo sé que a vos no te gustan mucho las masas duras. No. Entonces la voy a dejar bien tiernita. Tiernita, sí. Le pueden poner también si quieren una cucharadita de, puede ser bicarbonato. Bicarbonato. O puede ser polvo de hornear. De esa manera, pero muy poquito, no mucho. Por eso tampoco recomiendo el uso de una harina leudante. Como para que quede un poquito más aireada y sea más tierna la masa. Bueno, vengo en un ratito. Dale, cómo no. Dale, dale. Benito, Benito. Dale, dale. Veo que está manipulando la masa y a mí me apasiona ver. Muy bien. Porque la masa es una de las cosas que te salen muy bien, Dante. Me salen, me salen las masas. Bueno, mirá. ¿Cómo sos para amasar, Lagarto? No, yo tengo dificultad. ¿En serio? Sí, tengo dificultad. ¿No te sale? No. Si andabas bien, Lagarto, haces unos buenos panes, unas cosas espectaculares también. Soy muy irregular con eso. No sé por qué. Me deben fallar las medidas. Fallo en alguna cosa. Eso es porque... Un día me salen unos panes barbie, al otro día... Te hacés el picante y no tomás, como te digo yo siempre, la precisión de la balanza. Pero claro. Eso hay que tener siempre en cuenta. Yo lo hago a ojo. Ahí es donde meté la pata. Vos sabés que fuera de broma, mirá. A ojo de buen cubero. Y hay días que lo llamo al poroto. Ah, Fabiá. Y cuando no está, al horno. Cuando no te contesta cubero, ahí te equivocas. Mirá, voy a medir más o menos el que tenga el tamaño de dos bandejas para poder acomodar. Vamos a hacer una tarta bien gorda, como podés ver, Lagarto. Así que voy a ir estirando directamente esta masa para que pueda ocupar esas dos bandejas. Esto que estabas diciendo del pan, que por ahí sale mejor, sale... Hay un factor que muchas veces no tomamos en cuenta, los que laburamos, digamos, en casa, podríamos decir, cocinando para la familia, que es la temperatura ambiente. La temperatura ambiente. En verano, el manejo de las masas con levadura es muy diferente al manejo de las masas con levadura en invierno. Pero muy diferente. Tal es así que quizá podamos usar hasta menos de la mitad de la levadura en verano para lograr el mismo resultado que logramos en invierno. Entonces, es un factor que por ahí muchas veces a la gente se le escapa. O dicen, uy, en invierno no se me leudó la masa. Y es la temperatura. Es el frío. Hay que bancarlo un poco más y todo eso. Mirá, yo voy a estirar bien esta masa para cubrir toda esta bandeja, como te decía. La vamos a dejar mitad de base y mitad de tapa. Y por otro lado estoy haciendo acá el relleno. Que mirá, ya tenemos las acelgas cocinadas. El relleno. Con unos cuantos huevos le vamos a poner queso cremoso y lo vamos a llevar al horno unos 20, 30 minutitos. Hasta que la masa quede bien dorada, Lagarto. Y en ese momento la desmoldamos y la vamos a poder cortar acá y disfrutar el día de hoy. Una buena pascualina bien casera como las que hacían las abuelas. Vos sé que está baratita también la receta esta, ¿eh? Y dentro de todo la pascualina sigue siendo económica, Lagarto. Está baratita. Bueno, muy bien, Dante. Muy bien. Lo voy a visitar, Adán. Me lleva Roncato para allá. Roncato. Hay que acordarse de ese nombre. Sí, Roncato, Roncato. Roncato. Bueno, Dante. Acá está. Esto ha quedado... Quedó linda, quedó linda. Pero es. Quedó bien casera, ¿viste? Bien estilo abuela. La vamos a abrir acá por el medio a ver si encontramos ahí alguno de los huevitos que le puse seis, Lagarto. Ah, le pusiste huevitos. Sí, le metí bastante como para que tenga... Mirá. Mirá cómo está esto, ¿eh? Tremenda, tremenda. Quedó linda. Qué color. Quedó linda y debe estar deliciosa, ¿eh? Así que, bueno, siempre pasa también, fíjate, que empieza a caer un poco de líquido, que la pascualina, cuando la cortamos, la acelga y vuelve a hervir adentro de la preparación. Entonces, después libera un poco de líquido. Por eso es importante tratar de prensarlo un poco antes de hacer el relleno para que quede más sequita. Mirá el quesito que va cayendo. Sí, tiene todo, Lagarto. Ah. No le mezquinamos nada a esta hermosa pascualina que hemos hecho. Qué lindo. Se me hace agua la boca, Dante. Bueno, misión cumplida. Voy a intentar, voy a ver si la puedo hacer porque agarro el video. Sí. Que está en YouTube. Claro. Entonces, ahora le vamos a dar todos los ingredientes y voy a tratar de seguir paso a paso. Sí, y no dejaste la video grabadora, sino con el VHS grabando. No, me olvidé de dejarla. Bueno, está bien. Ahí le vas. Por ahí lo dejo, le dejo la memoria que grabe de 9 a 12. Sí. ¿Te quedan todavía algunos VHS? Tengo. Hay tu videoteca, Lagarto. Sí, tengo el del programa del viernes pasado, lo tengo. Ah, mirá vos. Tengo VHS. Qué interesante. Bueno, los ingredientes necesarios para hacer... Ah, no tenés de memoria, me lo va a decir. Ah, bueno, utilizamos, mirá. Para la masa, unos 700 gramos de harina, 100 gramos de manteca, 350 mililitros de agua y una cucharada de sal fina. Bien. Eso para la masa. Después la amasamos. Y para el relleno es una cebolla, una zanahoria, un pimiento, dos paquetes de acelga, 300 gramos de queso y utilizamos 6 huevos para dejarlos ahí enterito. No ligué la acelga con huevos. Ah, está bien. Son 6 huevos para cascarlos adentro, nada más. Nada más. Y queda así. Sí, señor. Una pinturita. Una belleza. Tremendo, ¿eh? Da la sensación de que hubieses estado trabajando de este lado con un pincel, así. Acomodándolo. Claro. Un poquito de naranja acá, rojo acá. Es una obra de arte. Me voy a agrandar. No. Bueno, gracias, Dante. Un placer. Está rico. Vos con lo que te gustan las regaluras. No, no. Pero es que como las prepara Dante, quedan espectaculares.